¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenido un día más al canal! Bueno, hoy os traigo un haul y esta va a ser un haul de online cosméticos y me viene en esta cajita de aquí. He cogido cositas de novedades que ya dentro de unos cuantos días veréis algunas cositas que otras, pero si queréis ver algo más en profundidad o que os cuente un poquito, que os aché o cualquier otra cosa, ya sabéis, decidme porque hay varias cosas que son nuevecitas y os quiero enseñar un poquito más profundamente. Pero bueno, si queréis algo en concreto, pues así hago el vídeo más rápidamente y os lo enseño. Pero antes de todo deciros que hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, si, si, por el botoncillo es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito. Y bueno, que si queréis ver todo, todo, todo lo que hay en esta cajita de aquí, esperaros porque comenzamos. Bueno, 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 bueno. Vamos a sacar todo, yo lo he visto un poco, pues, finilla, porque me vino prácticamente los otros días. Y bueno, vamos a sacar papeles, que esto es chirrío un montón. Papeles por aquí y papeles por allá, no puedo decir hoy por qué, no hay más papeles. Y bueno, esto por aquí. Va a salir los precios por aquí de todo, ¿vale? En la cajita de información vais a tener todos los enlaces directos de todos los productos que os voy a enseñar. Y bueno, vamos a empezar. Deciros antes de todo que me cogí cositas de novedades tanto de Belle, que ya sabéis que Belle es una marca que me gusta un montón, y de City Color, que es una marca que la verdad que tengo poquitas cosas y os quiero enseñar un vídeo de todas las cositas que tengo, porque la verdad que las cosas que tengo como que todavía no he probado como un poquito más en profundidad, otras cosas sí, otras cosas no. Entonces os quiero hacer un vídeo en específico cuando pruebe todo y os quiero contar un poquito más. Lo primero que sale es esto de aquí, que es una paletita de City Color, pues es de colorete, de rubores o de como lo queráis llamar. Trae 6 coloretes, como podéis apreciar ahí viene precintada. Y bueno, todos los coloretes pues trae como pequeños destellitos. Bueno, esta marca no te está contra animales, que eso me gusta un montón. Y bueno, yo me esperaba la paleta, la verdad que es muchísimo más grande, no sé con qué comparar a la misma, pero bueno, cuando hagáis el vídeo os lo compararé con alguna otra paleta para que os hagáis una idea. Cada colorete trae 3,28 gramos y bueno, así viene muy bien precintada. Y bueno, ya os hablaré un poquito más adelante de lo que me parece a mi City Color y de estas cositas. Lo segundo que sacamos de City Color es otra paleta. La verdad que viene online, me gusta un montón porque viene muy bien presentado, muy bien empaquetado y eso. Y bueno, esta sería esta paleta de aquí. Es súper finita, son súper finitas todas. Como ya os he dicho, la marca no te está contra animales. Y bueno, esta es de bronceador, contorno y iluminación, ¿vale? Bueno, pues sería aquí como el contorno bronceador, más o menos alguno de los dos y el iluminador. A ver qué tal y ya también os contaré. Pero tengo muchísimas ganas de probar todos estos productos de City Color. Lo siguiente que viene por aquí, que esto sí que es grandecito, que también es de City Color. Viene también en un formato súper compacto. Y bueno, este también es otra paletita de contorno bronce, colorete e iluminación. Pues he cogido varias paletas para haceros reseñas, a ver qué tal pigmenta, si tienen la misma pigmentación todas las paletas, si no, si sí, todas esas cosillas. Y la verdad que son precios muy económicos y que City Color no le están dando tampoco tanto boom. Hay gente pues que le da más boom que otra, pero bueno, y yo también quería daros mi opinión, ¿vale? Qué me parece y todas esas cosas. Bueno, de primera impresión ya sé lo que me parecen los packaging, pero bueno, me los reservo para ese vídeo. Y luego ya los siguientes provendía en esto de aquí, que obviamente, como yo soy una posesa de la vida, que tengo que... Tengo que abrir todo, pues lo tengo aquí. Pero antes de todo, voy a enseñar todas las muestras que manda esta, digamos, esta página web. Mirad, nos manda, bueno, nos manda a todo el mundo mogollón de muestras y todo, ¿vale? Pero a todo el mundo, ¿vale? De Ciaja y todo de Ciaja y bueno, pues para probar y eso está muy bien. También te viene para probar de hombre, mogollón de crema, pues champú, gel, no sé, mogollón de cosas que la verdad que viene muy bien para probarlo. Y así, si nos gusta, lo podemos comprar en tallas grandes, que allí en esta misma web, en OnlineCosmetics, podéis encontrar Ciaja. Bueno, lo siguiente que encontramos también es de City Color. Sí, me dio por City Color. Y bueno, esta web es un colorete que la verdad que el tamaño es grandecito. Es de estos cocidos que me gustan tanto. Están presentados, ¿vale? Ya en ese vídeo ya lo probaremos y no sé cuánto trae. No sé cuánto trae, pero bueno, es bastante grande y la verdad que el color me gusta un montón. Y tiene varios colores de estos tipos de coloretes, ¿vale? Tiene dos tonos más. Este es el Rose. Lo siguiente de City Color es una máscara de pestañas. Yo de esta marca no he probado máscara de pestañas, entonces, bueno, decidí cogerme esta máscara de pestañas. Que hice tres por extremo volumen. Vaya, un volumen extremo. A ver si es verdad lo que dice y ya os contaré un poquito más adelante, como os he dicho todo el rato en este vídeo. Y lo último de City Color es este iluminador de aquí en crema. Yo últimamente estoy utilizando iluminadores en crema. Tanto para potenciar la iluminosidad del iluminador que pongamos en polvo. O tanto para dar jugosidad a la piel cuando no me quiero poner muy cargada o algo. O antes de la base puedes poner en alguna zona estos tipos de iluminadores, ¿vale? Entonces me está gustando un montón y quise probar pues el de City Color a ver qué tal. Porque yo sé que a muchas chicas os gusta pues eso darle un poquito más de jugosidad al rostro. Otras que no, otras que para potenciar pues el iluminador. Y a ver qué tal potencia, a ver qué tal el color que deja. A ver si espero que no sea muy blanco y que eso. Y espero que se compeneteren muy bien con mi tipo de piel. Y bueno, ya os contaré. Y luego ya las dos cositas últimas es de Belle, ¿vale? Y bueno, es de la nueva línea que han sacado. Chiyote o algo o una cosa así. Y bueno, esto sería como un dos por uno. Es un labial tipo gloss y un colorete. Y bueno, es tipo cremoso. Y este es el 01. No había más tonos si no me equivoco. Y la verdad que es un tono que me gusta un montón. Es verdad que al verlo en vivo un poco es como un poco fuertecillo, ¿vale? Como veis en la cámara no es. Lo veis más fuerte en cámara. Es un poquito más bajito de tono que veis en la cámara. Pero de por sí es un tono que es potente, ¿vale? Pero bueno, es una nojita muy bonito. Lo bueno que tiene esto es que lo puedes modular muy bien. Porque coge un poquito tanto con la Beauty Blender o como los dedos, los parcillos. Los tipos crema pues se modula mucho mejor y eso. Y entonces bueno, ya lo preparé y ya os contaré. Y lo siguiente y lo último, que eso no lo he sacado de aquí. Ahora, es este bronceador, barra contorno y eso. Y bueno, trae 10 gramos. Tiene una tonalidad y ya está. Es una tonalidad que no tira al marrón, digamos al naranja. Tira más al grisáceo. Entonces yo creo que me va a gustar un montón. Es muy sedoso y me va a gustar un montón para hacer el contorno. No huele a nada. Y bueno, y esto aquí. Fue todo con un 30% de descuento. Ya que una chica puso en su video de Youtube, si me acuerdo os voy a poner por aquí el nombre. Si no, ya lo siento un montón. Pero de todas formas la buscaré porque la sigo obviamente y yo sé quién es. Pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Os lo voy a poner por aquí, su canal de Youtube. Pero bueno, OnlineCosmetty le dio un código de descuento para que se lo dieran a sus chicas, a sus chicos y todas esas cosillas, a la gente que le seguía y tal. Yo como la sigo pues utilicé ese código de descuento. De todas formas lo puse por Instagram Story el código de descuento. Y bueno, y eso. Y bueno, que si os ha gustado el video, ya sabéis, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscrito al canal, os podéis suscribir por el botoncillo. Es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito. Y bueno, y que desde aquí os mando un besazo. Bien, 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 bien grande. Y que nos vemos en el siguiente video. Hasta otro video. Adiós. 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 Adiós.